No, yo en realidad me debería tomar vacaciones, pero no, mi manera de ser es como que tengo que estar acá y bueno, por ahí soy bastante molesto, los hago a trabajar a todos, entonces por ahí me resonan un poco pero creo que la única manera de crecer un poco y estar en estos momentos difíciles es siguiendo las cosas. Lo más visible, Sergio, como hablábamos recién, son dos canchas de fútbol 5 que le siguen sumando al complejo allí del natatorio, de la cancha de volei, de la cancha de pádel. Sí, como vos decías, estamos trabajando muy fuerte, se está haciendo un frente nuevo, ahora ya viene una malla especial que se va a colocar en esa cancha, se está trabajando ya en los costos de todo lo que va a ser el cemento de la cancha de fútbol 5 y como vos decías, ya estamos utilizando la cancha de césped común con un torneo que realmente viene muy bien y ya también está muy alquilada como para todos los que quieran disfrutar de una hora de fútbol en esa otra cancha, lo pueden hacer. Así que los invitamos a quien quiera hacer fútbol en la cancha de césped común, ya están los turnos, está todo así, bueno, nosotros, yo como presidente y como comisión estamos fuertemente trabajando en esa cancha sintética que es un poco un fin de recaudar y que realmente San Carlos Sur hacía falta, más de todo en Progresista, que creo que es un club que está bastante movido hoy. Bueno, es un poco lo que nos estaban pidiendo, así que de mi parte estoy abocado a ver cuánto más rápido lo podemos terminar, ¿no? Muy bien. Están en una etapa ya avanzada, ¿no? Solamente falta la cuestión del piso, que por ahí es lo que, en realidad es lo fundamental, ¿no? Sí, lo fundamental, lo más caro es el piso y después la alfombra. Bueno, ya tenemos avanzado casi todo lo que es el piso, estamos viendo todo lo que es la alfombra, bueno, como sabemos, por ahí me muevo mucho en las partes políticas de un par sector a ver qué podemos hacer, hay empresas privadas que también van a colaborar, yo creo que entre todos lo podemos llegar a hacer y bueno, para Progresista sería muy importante y bueno, ya que estamos en un mes que está en toda recesión, pero en febrero se vienen todos los movimientos y creo que hay que preparar muchas cosas para este año, ¿no? ¿Se prevé? ¿Para cuándo? ¿Algún tiempo estimado? Nosotros quisiéramos tener la mañana, pero bueno, todo depende de los costos, de algunas cosas, los movimientos, a veces son los mismos tiempos, estamos teniendo el tiempo de mucha lluvia, hay pronósticos de todo el mes de febrero complicados y eso lleva sus dos o tres días, y acá estamos con problemas de clima, napa salta, bueno, estamos teniendo, aparte de ver la forma de hacerla rápido, eso también nos frena un poco, ¿no? O sea, la idea es terminarla rápido, pero bueno, ya tenemos el parque, tenemos mucha gente en la pileta, o sea, estamos tratando de darle una visión distinta a todo lo que es la esquina del club, con ese frente que va a tener un frente muy nuevo, muy lindo, ¿no? Exacto. Sergio, bueno, y después arreglar un poquito de acá, un poquito de allá, mantenimiento, es una estructura muy grande. No, esto es una estructura muy grande, hoy tenemos costos bastante altos fijos, bueno, es un poco lo que yo trato de insistir, vamos trabajando todos juntos para ir bajando gastos, y bueno, entre todos pagar lo que es luz, agua, poner un montón de gastos fijos que sabemos todos los clubes, lo que es, ¿no? Pero bueno, y estamos un año difícil para recaudar, ¿no? O sea, estamos viendo con el tema de la fiesta de la cerveza cómo fue, o sea, todo lo todo es golpear, golpear, y bueno, uno tiene que estar preparado psicológicamente, y bueno, estar pensando qué hacer o qué crear, ¿no? Hay que tener en la cabeza una creatividad cada 30, cada 60 días, crear, 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 o sea, es la manera de donde uno dice, bueno, vamos a tratar de salir más rápido, ¿no? Se viene un año muy difícil, todas las disciplinas van a pasar en febrero, y bueno, sabemos cómo van a empezar, recursos económicos muy bajos, y bueno, también quiero destacar que se va a la gara el bingo del club en 15 días, y que para el 15 de febrero va a estar a la calle, para quien lo quiera comprar, bueno, eso es un aporte muy importante para el club, para sus comisiones, va a salir 1.800 pesos, son 9 cuotas de 200, creo que es un número accesible, y bueno, yo creo que, bueno, y seguimos preparando cosas, ¿no? Seguimos preparando eventos, seguimos preparando esto, mejoramiento de patios, estamos con el gimnasio nuevo, o sea, como decía, son momentos difíciles, pero bueno, hay que seguir haciendo, ¿no? Exacto, y bueno, y ahora, como bien usted decía, dentro de poquito ya vuelve la vida en cuanto a los deportistas, ¿no? También, también quiero destacar, bueno, que La Pileta ha sido un año, otro año muy lindo para Prodecita, hoy tenemos torno de natación, o sea que, bueno, la verdad que, bueno, si bien hay que estar mucho detrás, yo creo que hay que seguir creando, ¿no? Y todos los años cuando uno se pone a ver los números, vemos como hay que ir cambiando a medida que todo de un año a otro, ¿no? Y eso es por ahí un poco lo que por ahí estamos mirando nosotros como comisión, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!